materia oscura sabías que toda la materia que está alrededor nuestro una mesa el computador sobre ella donde probablemente estás viendo este vídeo y hasta las personas que conocemos corresponde sólo a una pequeña parte de la materia conocida en todo el universo sólo el 4% y el 96% restante que es materia y energía que es imposible de captar por nuestros ojos o por los telescopios en los observatorios astronómicos ya que no emite luz ni radiación a esta materia que no podemos percibir con luz la llamamos materia oscura pero entonces como sabemos de la existencia de la materia oscura imaginemos por un momento que el sol está compuesto por materia oscura en vez de la materia visible que estamos acostumbrados si este fuese el caso no podríamos observar al sol a simple vista ya que no emitiría luz sin embargo a través de las observaciones astronómicas todavía podríamos ver los planetas que giran a su alrededor y por lo tanto inferir de manera indirecta que existe un objeto muy masivo en el centro que los fuerza a girar mediante gravedad es así como sabemos que la materia oscura está presente su existencia se puede inferir a partir de sus efectos gravitacionales en la materia normal tales como el movimiento de las galaxias la velocidad de rotación de las galaxias es mucho más rápida de lo esperado por las leyes de newton este aumento en la velocidad sólo puede explicarse si existe mayor gravedad la cual es generada por la presencia de la materia oscura pero no porque algo no se vea significa que no está ahí la materia oscura si está ahí incluso alrededor nuestro